Quiero saludar a unos invitados especiales que están hoy acompañándonos aquí. Se trata del Ministro de la Defensa de la República Hermana Argentina, Agustín Rossi, que está llegando a Venezuela. Bienvenido. Se encuentra acompañado por el Brigadier Mayor Mario Calleja, Jefe de la Fuerza Aérea de la República Argentina. Bienvenido. Por el señor Arturo Emilio Infante, comandante de la Fuerza Aérea. Bienvenido. Y el embajador Carlos Chepi, de Mar del Plata para el Mundo. Bienvenido, compañero Chepi. Ahí se encuentran con nuestra almiranta en jefa, Ministra Carmen Teresa Meléndez Rivas. Están haciendo una visita de dos días a nuestro país. Bueno, permanentemente delegaciones de diverso nivel económico, política, culturales, militares, intercambio entre nuestros países de Sudamérica, Venezuela, Argentina, para seguir construyendo la verdadera integración, la verdadera unión del siglo XXI. construirla desde la conciencia, construirla desde el corazón, construirla desde la inspiración de los libertadores, de José San Martín, de Simón Bolívar, construirla desde el ejemplo gigante, en este caso, de Néstor Kirchner y Hugo Chávez Frías, dos gigantes de la América del Sur del siglo XXI. Gracias por su visita. Bienvenidos a su patria. Gracias. Y avancemos en todo lo que podamos. Y más allá, como dice una serie televisiva, avancemos más allá, inclusive de lo que podamos, para seguir aprendiendo de la experiencia, apoyándonos mutuamente y seguir consolidando la América del Sur del siglo XXI como una América de paz. Como aprobamos en La Habana el 27 y 28 de enero de este año, se aprobó en la CELAT, hemos declarado en la CELAT, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en el siglo XXI, América Latina y el Caribe, además de ser territorio de paz, tiene que ser territorio libre de colonialismo. Más temprano que tarde, las Islas Malvinas volverán a manos del pueblo argentino, porque las Islas Malvinas son argentinas. Más temprano que tarde, las Islas Malvinas,